¿Qué es la teoría de ácidos y bases? El HCl, el ácido clorhídrico. Y una base, según Arremius, sería aquella sustancia que libera iones hidróxido o H. Ejemplo, el hidróxido de sodio. Según Protein Lowry, los ácidos son aquellas moléculas o iones que ceden protones. Y esos protones son H positivos. Ejemplo, el ácido acético. Según Protein Lowry, las bases serían las moléculas o iones que ganan o aceptan protones. Ejemplo, el amonía. Acá tenemos la reacción precisamente de la amonía. El amoníaco reacciona con el ácido y produce NH4, positivo ión amonio, más ión hidróxido. Si seguimos, lo que nos dice Rothen y Lowry, el NH3 pasa, aquí está, pasa al otro lado de la reacción como NH4. Significa que ha ganado hidrógeno. Y ese hidrógeno lo cede el agua. Entonces, es una molécula que acepta protones. Entonces, es una base. Y el agua es una molécula que cede, cede protones. Entonces, es un ácido. Entonces, acá tenemos una base y un ácido. Como es la reacción reversible, la vemos ahora del sentido de derecha a izquierda. Y de derecha a izquierda, el NH4 pasa a NH3. Significa que pierde cede protones. Entonces, acá se comporta como un ácido. Y el biomhidróxido OH pasa a H2O. Significa que este gana protones. Entonces, es una base. Aquí tenemos, entonces, lo que llamamos el término de los pares conjugados. Un pares conjugados sería este. Este sería una base y este sería su ácido conjugado. Y este sería el ácido y este sería su base conjugada. Acá tenemos los pares. ¿Cuál es la diferencia en un paro conjugado? La presencia de un hidrógeno. Ácidos polipróticos. Los ácidos polipróticos son aquellos ácidos que pueden ceder más de un hidrógeno. Ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico combinado con otras sustancias puede ceder 2 hidrógeno. Y el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. ¡Choc!